¿Sabéis algo que también está muerto? A ver. Aparte de Himmel. La industria del manga latino. ¿Muerto? Bueno, muerto. Nunca vivió. A ver, no. Más bien está... La palabra creo que sería en crecimiento. Más otra cosa, el manga hispano. Pero tampoco es que tenga tanto folle, pero sí. O sea, muerto no está. Le tiene todavía que salir del cascarón, vamos a decir. Hay que buscarle la forma. Y la forma está poniéndose sobre la mesa porque, por ejemplo, plataformas como Manga Plus ha planteado la posibilidad No, no ha planteado la posibilidad. Lo ha puesto en práctica. El hecho de que van a poner anuncios al final de los mangas que tú puedes elegir si ver para que los creadores moneticen. O sea, contexto, ¿vale? Dentro de Manga Plus que es una aplicación y una web donde puedes leer manga de la Shonen Jump, ¿de acuerdo? Tiene un apartado llamado Manga Plus Creators el cual es como para minimizarlo y reducirlo al mínimo un YouTube de mangas donde tú puedes subir tu propio manga y se recomienda y tú puedes entrar a la plataforma a ver mangas tanto españoles, latinos, ingleses o sea, fuera de Japón ¿de acuerdo? Los cuales tú puedes subir tu manga ahí y que la gente lo vea la IKEA te siga como autor etcétera, ¿no? Dentro de esto cada mes se hace un concurso en el cual los 10 más votados entran con la posibilidad de que jurados editores de la Shonen Jump revisen y den premios a cierta cantidad de gente y el ganador el primero de todos tiene la posibilidad aparte de llevarse un premio monetario bastante grande publicar en la Shonen Jump de Japón entonces esto pues te da caché para poder ir a editoriales para que a lo mejor alguna editorial en Japón se pueda interesar en ti entre otras muchas cosas entonces esto da pie a eso además ya existen concursos como el Kyoto el Kyoto Manga Awards que es de los más grandes que a veces cada X tiempo se hace de manera internacional de hecho el último internacional que se hizo los jurados eran gente como Ichiro Oda Akira Toriyama el autor de Aono Exorcist gente de Tezuka Productions Horikoshi y no sé si me estoy dejando y el de Slandank que no me acuerdo como se llamaba yo en ese fue donde entregué Wendigo así que estoy muy feliz porque al menos puedo decir que el maestro Akira ha leído a Wendigo porque les pagaban una millonada ahora bien te digo los siguientes concursos que han habido los siguientes concursos que han habido de manga no internacionales ya no han estado o sea yo creo que fueron en ese vieron que la chamba cabía y no volvieron porque creo que solo se quedó creo que solo se quedó Oda o Horikoshi los demás no han vuelto a ser jurados de hecho de hecho te papeó un mangaka chileno de hecho ese mismo año habrá un creador que también es creador de contenido se llama Psychomic algunos habéis escuchado de él fue el que ganó el que publicó en Japón y a raíz de eso pilló bastante gente porque el publicó un físico o sea existe una revista de la Shonen Jan física en Japón en el que está su manga y luego tuvo bastante fama en su país el rollo hizo anuncios en la tele con Danet o cosas del estilo y está serializando un manga en Chile que no es precisamente con el que ganó sino con otro que él estaba escribiendo antes que también era muy bueno y mira está bastante guay de hecho si Psychomic quiere venir a charlar aquí a una peor charla de hecho ya estuve hablando más que invitado ya se está hablando con él ya estuve hablando con él la persona lo sabía estaba hablando con él una vez en su directo y me dijo que le enviase un MD así que puede que tengamos a Psychomic en algún momento chat voy a poder mirar cara a cara al pibe que hizo que Wendigo perdiera o sea ¿sois conscientes de esto? es una locura ahora yo con mi desarrollo de personaje con mi nano gem en el culo para meterle para meterle dos tomos de nano gem por el orto a ver cuántos le caben voy a ver al pibe que ganó en el concurso donde yo presenté a Wendigo Nana pique esto de hecho yo estoy preparando un manga para el concurso mensual de Manga Plus Creators de hecho yo cuando anuncié nano gem también cuando nano gem salga lo voy a poner ahí en principio pero bueno en general en general se vienen cosas pero el manga español tiene potencial de hecho hay esto creo que solo sale en España pero en España hay como un National Jump llamada Planeta Manga no voy a enseñarlo porque no lo voy a hacer promo no nos promocionan así que pero yo tengo ahí un par de tomos y básicamente es como literalmente un National Jump donde hay muchos autores de manga español donde van publicando sus historias y pues ha tenido su fuelle porque hay historias bastante buenas yo tengo los dos primeros que salieron las dos primeras revistas hay gente con bastante con bastante arte y con bastante talento y de hecho han tenido el suficiente éxito como para que los capítulos que han ido saliendo en los sextos los saquen luego en tomos físicos las editoriales porque han tenido el suficiente fandom lógicamente es algo a raíz a España muy nicho pero cuidado es que creo que tenemos un prejuicio de que si no es japonés automáticamente de hecho ahora la aceptación se ha ganado con los manguas pero antes decías un mangua y la gente decía no es japonés entonces no claro y ahora los manguas están en auge ahora hay un montón un montón de gente que lee manguas que antes era algo impensable y ahora sobre todo a veces cuando ponen la pestaña de incógnito ahí creo que el número uno ahora es el mangua hostia cuidado cuidado por algo se empieza por algo se empieza de hecho yo yo últimamente estoy estoy un poco enganchado a a los manguas soyos como dato de personaje que aparece en su novela favorita siendo la pillana y bueno pasan cosas yo que sé movidas varias pero bueno volviendo volviendo a la revista esta que se publica en España yo le he echado algún vistazo y he visto dibujos muy muy got lo que sí no conozco a nadie que la lea a nadie yo conozco a alguien que trabaja adentro que es Umaru que hace las entrevistas a los autores al final de cada pero tampoco conozco a nadie que la compre de manera regular pero no sé el mercado manga en España tiene mucho fuelle estos años se ha perdido mucho 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 fuelle y coño si no sé quieran por el no sé no sé cada cuánto sacan cada mes pero ya hay muchas revistas y siguen sacándolo será rentable algo algo tiene que ser porque que edición van están cerca de las 100 sí sí van por tiene que funcionar ya te digo no creo que sea aquí el mayor éxito del mundo pero funcionar funciona lo mínimo sí sí veremos a ver no sé se me es curioso simplemente se me es curioso lo de esta clase de revistas y yo espero de verdad que que en un futuro se empiece a dar un poquito de crédito a a los mangakas tanto latinos como españoles y que la gente empieza a tener tanto rechazo porque es que no la gente no consume la gente no busca esa clase de obras no sé por qué tú ahora le pasas a alguien Wendigo y dices no es que esto lo ha hecho un español y dice ¿qué dices tío? ¿sabes lo que te digo? no no le van a querer dar ni siquiera la oportunidad en cambio igual le pasas un manga kumeado de 20 veces peor hecho por un japonés y dices a ver le voy a echar un vistazo sí literalmente tú ves que en japonés a lo mejor el dibujo es muy malo pero empiezas a como autoconvencerte tal vez es su estilo es su forma pero si a menos que alguien no japonés te presente algo increíble y aún así lo vas a mirar como bueno está bien para no ser japonés es un poco mucho prejuicio básicamente sí es una pena de hecho yo estuve leyendo el otro día diferentes mangas latinos vale y si es verdad que en nivel general no es tan bueno como el nivel general de del japonés vale porque es la realidad ya no solo en cuanto a historia sino también en cuanto a dibujo y tal no es tan bueno pero si he visto alguno que cuidado he visto alguno que cuidado dicen hay algunos que tienen muy buen dibujo pero muy muy buen dibujo y al fin y al cabo amigos os sorprenderá vale pero nosotros lo que leemos en Japón si tú te pones a leer los doujin que son las autopublicaciones no solo el porno vale que es lo que veis vosotros hijos de puta el doujin es autopublicarse mangas que se publican los japoneses que no llegan a nada sería probablemente lo mismo nosotros lo que vemos son cosas que han pasado 8000 filtros de editores y que van decenas de personas cada día a las editoriales a presentar sus mangas y las mandan por correo y no eligen a nadie y a lo mejor en un mes o en tres meses eligen a uno con la capacidad de trabajar en la revista y después lo que se haga lo medianamente popular como para que tú lo leas ¿sabes? es decir confía no confía no es decir estás pensando que por ser japonés es mejor no tienes ni puta idea o sea lo que nosotros leemos es lo mejor que sale de japón lo mejor lo mejor elegido entre todas las personas y propuestas que se han mandado que a veces hay mangas que comienzan en la shonen jam y si no funciona suficiente se cancelan a los 15 10 capítulos entonces el tema es que tú aquí estás viendo autopublicaciones y vas a ver cosas buenas y cosas malas lo que pasa es que tú en japón no las ves porque no te metes en páginas de autopublicación en japón porque no puedes leer nada en japonés y no puedes comprobar cuál es el nivel general solo estás comprobando lo mejor pues coño si comparas a lo mejor pues es lógico que esperas que va a pasar igualmente yo creo que esto pasa a ver me voy a meter en un embolado ¿vale? pero yo creo que esto pasa como por ejemplo con el doblaje ¿vale? yo creo que el doblaje en general los actores de doblaje en japón son mejores que en el resto en casi cualquier parte del mundo en general en plan tú pillas 100 actores de doblaje random en españa y 100 actores de doblaje random en japón y probablemente sean mucho mejores los de japón pero es por el trato es por el trato que reciben allí por la repercusión que tienen allí por el dinero que les pagan allí entonces yo creo que si llevásemos si de alguna forma si llevase el manga en latinoamérica y españa o en donde sea a un nivel de repercusión donde realmente se gane dinero realmente se hagan relevantes y realmente pueda ser algo rentable probablemente probablemente la calidad sería mucho mejor porque al final piensa que casi todo el mundo por no decir el 100% de las personas nadie se costea prácticamente nada con los mangas que hacen el momento que fuese mínimamente rentable y que alguien average con una historia decente pudiese conseguir dinero de ello yo creo que el nivel aumentaría mucho mira la realidad es que es muy muy complicado hacer un manga vale o sea parece que no pero es muy complicado ya no te digo si eres el dibujante y el que ascribe la historia a la vez porque tienes el doble de trabajo pero aún siendo escritor y teniendo un dibujante es muy complicado por lo menos si quieres tener unos estándares de calidad lo máximo que puedas tener es más complicado y difícil de lo que queréis enlazar a una historia porque tú puedes pensar en tu cabeza estoy leyendo una historia con todo y armado y llevado narrativamente hasta este punto y yo hubiese hecho esto soy mejor y aunque a ti se te ocurra una idea de historia increíble en tu cabeza la cosa está en desarrollarla y es mucho más difícil de lo que parece porque tú puedes incluso tener vale en este arco va a pasar esto, esto, esto esto y esto y así va a acabar y tal no sé qué vale ahora desarrolla y llega a esos puntos enlázalo haz que los personajes tengan humanidad haz que los personajes tengan personalidad haz que los personajes lleguen al lector explica las cosas correctamente mantén un buen ritmo o sea es muy complicado entonces si tú eres una persona o sea tienes que tener en cuenta que en Japón hay gente que quiere ser mangaka y pone su vida en ello ¿por qué? porque se ponen a hacer un trabajo loco y saben que si ese trabajo en el que a lo mejor se han tirado un año trabajando para presentar un one shot en una editorial japonesa si les sale bien se pueden hacer los ricos millonarios porque les van a pierden un trabajo y aunque no sean ricos y tengan un mínimo de relevancia van a tener un trabajo y van a tener una paga por ese esmero que están haciendo pero en LATAM y en España no existe eso lo máximo a lo que puedes aplicar es a Planeta Manga que acabo de buscar eh cuánto se paga en Planeta Manga ¿vale? y no es BIF ni nada solo es dato ¿vale? se paga entre 13 a 40 euros por página los autores de Planeta Manga pagando 35 euros por página colorear en el pasado es decir ahora pagan más de 13 a 40 euros por página ¿vale? sí pero depende de lo bueno pero esto es Planeta Comic luego Norma Editorial pagó entre 8 euros la página y depende de la empresa pagan más o pagan menos pero Planeta Comic hace eso ¿ok? entonces ella es complicada entrar aquí y para que os hagáis y me dices oye pero no está mal imagínate cobrar los 40 ya pero a lo mejor por revista sacas 20 páginas ¿al mes? a lo mejor no, al mes no no funciona al mes ¿no funciona al mes? no va al mes Planeta Manga porque Planeta Manga creo que lleva 3 años y tienen como 30 tomos hostia por lo tanto a lo mejor ¿qué te está sacando? 800 euros cada 3 meses mmm tirando por lo alto por lo tanto no es Bifa Planeta sino porque al fin y al cabo no pueden pagar más porque seguramente si no es el proyecto no se puede llevar pero lo que yo me refiero es que esto es en España luego el LATAM ¿qué? el LATAM ¿qué? tú sabes tú sabes que vas a estar un año entero trabajando en un proyecto trabajando 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 de verdad y lo máximo que puedes hacer es publicarlo en internet y que a lo mejor alguien te quiera comprar tu Patreon para leerlo hostia pues el tiempo esmero y dedicación que se pueda hacer es mucho menor ¿no? el LATAM no existe pues te sorprenderías porque creo que escuché a Saiko decir que había un concurso de cómica en Chile o sea de mangas y tal alguna cosa pero lo que pasa es que esos son muy son muy volátiles son que te entiendes mil euros un día no te arreglan la vida no, no, claro que no entonces luego está Webtoon pero Webtoon ya no es manga Webtoon tiene su propio formato que es como en cascada y funciona diferente es como parece el manga pero es algo distinto Webtoon es manga o sea es el formato manga sí y lo que pasa con Webtoon es que pierdes automáticamente los derechos de tu obra ahí ¿vale? y por ejemplo de Webtoon han salido cosas como Tower of God pero no es un buen ejemplo Webtoon es un buen ejemplo porque si tú quieres hacer manga no puedes estar en Webtoon tienes que adaptarte ¿vale? pero el tema es que lo que yo me refiero es que tú o sea un japonés te puede puede estar una y otra vez errando hasta que salga pero porque si sale va a tener un trabajo y si lo hace bien de por vida sí que encima fuera de Japón no, no existe eso dirás tú que hay más competencia pero realmente es que hay muchas más opciones o sea no todo es la Shonen Jump ¿sabes lo que os digo? hay muchas más revistas hay muchas más revistas donde te vas a otra revista y puedes vivir como un puto rey ¿sabes lo que te digo? incluso siendo un manga mediocre aquí aunque llegues a lo máximo que se puede en Latinoamérica y España en cuanto a publicación revistas y tal es improbable que ni aún con esas ni aún sacando la mejor obra existente en el mundo hispanohablante vayas a conseguir nada nada relevante la realidad es la siguiente en España tienes tres formas en España tienes tres formas de conseguir algo con tu manga uno Planeta Manga que no puedes sacar un manga como te gustaría a ti sino que tienes que estar en una revista con otra gente y sacando X páginas cada X tiempo adheriéndote a los tiempos que haya de Planeta Manga y todo déjame hacer un paréntesis tampoco es que los latinos vayan a hacer el nuevo vagabond ni siquiera saben nada de guión filosofía pero ¿qué dices? ¿qué dices? cada persona es un puto mundo mi culpa al menos racista tú que sabes tú que sabes quién coño está haciendo el manga qué cojones qué cojones ¿por qué? porque un latinoamericano no va a saber guión o filosofía o sea ¿por qué? ¿qué pasa? un japonés como nace con los ojos achinaos y dice con Ichiwa cuando saluda automáticamente sabe de filosofía what the fuck menuda estupidez seguramente haya un montón un montón en plan bastantes latinos que dibujen mejor que Murata otra cosa es que hagan manga o hagan cosas pero me refiero por capacidad no será en fin bueno lo que decía lo máximo que puedes llegar a aspirar con tu manga en España es Planeta Manga ¿vale? adherirte a sacar un capítulo cada X tiempo en una revista entonces estás hiper limitado dos presentándote un concurso que tiene norma el cual te permite mandas un one shot y te pagan una X cantidad de dinero puntual en la cual puedes sacar un tomo único de 250 páginas creo y ya está eso tiene que ser una historia en la que concluyen un tomo y ya está hasta ahí acaba tu historia y después eres youtuber o color de contenido y entonces una editorial te hace mamada atómica y puedes sacar lo que quieras ya está esas son las tres opciones que tienes y en LATAM por desgracia a lo mejor algunos países no pero les queda ser youtuber y que les hagan una felación en LATAM en LATAM la verdad que en estos temas es todo más complicado o sea tienes que destacar muchísimo tío para que te hagan caso pero aquí tres cuartas partes de lo mismo también entonces bueno sí pero lo veo más fácil aquí tío veo más oportunidades siendo nadie claro siendo una persona completamente anónima sí lo bueno es que tenemos Manga Plus Creators que da esa posibilidad a tener un poco de voz y que capaz pueda llegar a monetizar aunque no creo que se pueda monetizar mucho pero bueno algo es algo y ya que sé igualmente está bien está bien es decir salen oportunidades salen alguna cosita algún concurso en algún país suelto pero es lo que hay si nosotros mismos automáticamente por ser no ser japonés lo desestimamos no estamos ayudando en lo absoluto es decir estás haciendo que gente con mucho talento no pueda salir a flote porque según tú no va a ser bueno por donde ha nacido eso es racista literalmente ¿cuántos desgraciados opinarán como el tío este que ha comentado en el chat de forma no irónica pensando que alguien por ser por ser latino por ser español no vas a ver de ciertas cosas o las vas a ver peor es como tío a ver al igual era baiteo era demasiado locura como para ser cierto al igual era baiteo pues no no lo sé pero lo que sin duda es es triste otra cosa es que en average el nivel sea más bajo pero es que es lo que yo decía antes si no hay una industria que lo soporte pues la gente no se lo va a currar tanto es como mira youtube por ejemplo mira youtube porque twitter ya vino con una cuchara con una barra de pan debajo del brazo youtube antes la gente hacía una puta mierda porque nadie aspiraba absolutamente nada porque no se pagaba por los vídeos de normal pero cuando la gente empezó a ver que se movía dinero y que no sé qué no sé cuánto la gente se empezó a currar el tema es un poco lo mismo aquí cuando haya empieza a haber un poquito más de movimiento empieza a ser un poquito más rentable empezaron a subir el nivel es que estoy 100% seguro cuando hacemos un proyecto futuro cuando seamos un podcast multimillonario y hacemos nuestro propio proyecto para que la empresa o sea la industria del manga en español triunfe falta falta polla falta falta dinero creo más que polla realmente sí dios nada chato jonen para que invertamos en bitcoin y nos sacamos todos millonarios y nos sacamos nuestra propia editorial en pambicoin hay que invertir en pambicoin no le sabes tío si no inviertes ahora vas a perder millones después la única meme coin que yo he comprado es es shiba y solo por el meme solo por decir que compré shiba la peor coin muy equis la peor coin una de las cosas que he estado viendo está informándome sobre la industria del manga latino es que una de las cosas que le falta que estoy parcialmente de acuerdo es personalidad ¿sabes? en plan la mayoría de los mangakas bueno de los mangas latinos como tal son un manga japonés wannabe ¿sabes? la mayoría están metidos en Japón la mayoría trata sobre cosas japonesas y cosas del estilo entonces le falta un poco un poco ese flow y otra cosa dicen que habría que buscarle un nombre en vez de manga latino o español buscarle un nombre como el manga por ejemplo japonés que le diese un poco esa ese sello de identidad ¿sabes? ¿cómo llamaríais vosotros al manga en español? mierda es que tiene un nombre y se llama cómic no 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 el manga el manga el manga es un cómic pero japonés ¿y qué es el magua? lo que hace la diferencia de que se hace en Japón no no si 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 vale entonces dime la diferencia entre webtoon manga y manhua pues pues que son cómics de esos países o sea una historieta que se cuenta en viñetas es un cómic si tú te vas al diccionario de la lengua española manga significa cómic de origen japonés entonces sería cómic de origen español lo que nosotros pasa lo que nosotros nos pasa es que relacionamos al cómic con el cómic que ya hay en España y lo que hay adherido es el estilo manga que es lo que se generaliza entonces no puede tener un nombre porque el manhua no es manga o sea es decir un manhua es un estilo de cómic coreano cuando se intentan parecer al manga sí que sería manga coreano entonces nosotros queremos parecernos al manga japonés o usar su estilo manga por lo tanto está bien que sea manga español no estoy yo muy seguro de esto yo creo que ante un producto que quieres que triunfe en tu en tu país en tu lengua en este caso creo que tendría que tener un sello identificativo una personalidad para que empiezas a funcionar pero es que no puedes tener una personalidad si te estás intentando parecer a alguien es decir la personalidad ya la tenemos en el cómic español que es súper diferente y ahí está el cómic español pero cuando tú intentas tener el estilo de Japón usas el estilo de Japón no intentas usas el estilo de Japón que es el estilo manga es manga español porque el manga es japonés entonces si tú quieres hacer un manga es un manga español y no tiene nada de malo pero es lo que es es un manga español y sigue siendo manga porque sigues utilizando ese formato entonces si yo hago un formato así en cascada con color sería un manga español sí no sé yo creo que sería importante buscarle un sello de identidad o por lo menos entre la gente de la comunidad de mangakas latinoamericanos debaten un poco cuál es el problema y por qué la gente lo tiene un poco de lado y yo creo que falta ese sello de identidad no sé si sería con un nombre o con un estilo o con algo del estilo pero sí que sí que falta es que no sé yo creo que no tiene sentido porque ¿sabes cuál es el punto de cuando tú haces un manga español que la gente lo lea y piense que es un manga no tú no quieres que piense que es un manga o sea para tú buscarle un nombre y hacer que sea diferente no puede ser como el manga cuando tú haces un manga español tú quieres que leer una obra que parezca un manga japonés pero la has escrito tú porque te estás buscando parecer al estilo de Japón pero yo por lo tanto no puede ser no puede tener otro nombre porque sigue siendo manga que no te digo que tenga que ser el nombre digo que tiene que tener una sin identidad algo algo intrínseco único y no lo tiene de momento yo creo que eso depende del autor yo sí que he visto obras muy originales sí pero no sé de manga español no sé a mí me falta me falta algo más a mí me falta algo más creo que algo como qué no lo sé si no me estaría ahora triunfando con mi nuevo ñanga hecho en España ñanga sí eso alguien dijo en directo sería el ñanga el ñanga y ahí nadando en el dólar pero pero sí no sé no sé qué puede ser pero sí que en verdad que da hay veces que yo he leído algún manga hecho por un latino por un español y no es que como que huele a que está intentando hacer un manga es que es diferente o sea tú ves una obra bien hecha y no te parece que esté intentando nada simplemente es una obra bien hecha pero luego ves otras obras y dices tú es que esto está intentando ser otra obra ¿sabes lo que te digo? yo yo entiendo a lo que te refieres y creo que eso se soluciona de la siguiente manera queremos hacer un manga estilo manga pero no tenemos que ser un japonés y esto peca mucho a la gente ¿por qué digo esto? porque hay muchos autores de manga latino que pillan y su protagonista se llama Saito Hirigaba vive en Tokio en el barrio de Shibuya sí es terrible eres de Taumalipas México acabas de bajar a comprarle pan a las Doña Doña Rosa ¿de acuerdo? la que te da pan todos los días y tu madre te acaba de poner tacos para cenar ¿qué coño haces llamando a tu protagonista Saito Hiroge? entonces se va a notar irreal se va a notar irreal porque si no tiene un origen y una lógica dentro de tu manga que sea japonés estás como intentando apropiarte culturalmente de algo que no te pertenece entonces haz lo siguiente apropiarte culturalmente te voy a pegar una pata en la boca Rodi de verdad eso ha sido una gilipolleta ha sido entre comillas hasta que no encontró se ha puesto las comillas no habéis visto la cámara he puesto las comillas vale 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 ah pero Nanogem Nanogem no tiene nombres japoneses ni sucede en Japón chapao el tema es que pero está pero está hecho en estilo manga ¿no? y el manga que es japonés claro pero si estoy diciendo eso encima un nina no que apropiarte apropiarte el tema el tema es que lo que yo creo y desde aquí mando el mensaje que yo creo que es lo que estaría guay es que no tiene nada de malo en representar tu cultura tu ciudad o tu país en tu manga haz algo porque además si por ejemplo la mayoría de mangas que se hacen de fuera de Japón el objetivo es llegar a Japón porque es donde más posibilidades hay de que tú puedas ganar algo con ser mangaka los japoneses están cansados de ver mangas que suceden en Tokio Osaka Shibuya y Akihabara cuando un editor un editor cuando vea que de repente estás en un sitio que no conocen es algo interesante porque si tú vienes a presentarles la misma obra que les ha presentado el mismo japonés que ha venido hace una hora a presentarse en la Shonen Jump pues no vas a ser alguien llamativo pero es un punto te voy a desmontar todo esto que acabas de decir con una sola pregunta ¿por qué entonces sacan tantos y se caen iguales? pues que funcionan no porque sean buenos el tema es que tú tienes que vender yo estoy hablando de que tienes que venderte como autor de tienes que venderte como autor de manera externa ¿vale? y los isekais son simplemente comida rápida dentro del manga pero porque la premisa del isekai como tal es buena y además los isekais ni siquiera suceden en Japón entonces no tiene sentido con lo que yo acabo de decir por ejemplo por ejemplo en una de las historias que tengo yo en mi cabeza de posibilidades a la hora de escribir hay una que es en Japón pero no es en Japón hecho por por Saito por Hiraga Saito ¿sabes lo que te digo? es en Japón hecho por un extranjero que no tiene ni puta idea de prácticamente nada y que está medio perdido como un puto sonormal ¿y por qué haría yo un puto manga en Japón? pues porque yo tengo o sea me gusta la cultura japonesa y sé cosas de ella entonces evidentemente a la hora de escribir muchas veces es importante escribir las obras que hagas de cosas que tú sepas no me voy a poner yo ahora a hacer yo que sé un manga de cocina cuando no tengo ni puta idea ¿sabes lo que te digo? sería un poco extraño pero el tema el tema es o sea no he llegado a la conclusión y a lo que yo me refiero es que el Troy porque tú no ves una esencia como esa esencia de originalidad de tener como su propia virtud es porque o sea no es intentar hacer estilo manga porque es un estilo ya es el buscar parecer un japonés no no estás pillando el propio estilo que tiene el manga y haces una historia con tus conocimientos con tu cultura o con una cultura completamente nueva sino que intentas ser un japonés que vive en Tokio escribiendo una historia como escribiría un japonés que vive en Tokio y no lo eres entonces va a notarse forzada y rara la historia porque estás intentando no parecerte al estilo manga sino parecerte a un japonés escribiendo y ahí viene el problema no eres tú el que está escribiendo una historia y no estás escribiendo tu historia y cómo lo harías tú con tu estilo y con todo entonces pecan de intentar parecerse demasiado y se vuelven un tanto mediocres o poco llamativas no te pegan entonces es al punto al que yo llegaba y un isegai funciona porque es una cosa que se va a otro mundo y te presenta un mundo distinto ni siquiera Japón precisamente eso me da la razón por lo tanto es diferente el punto que yo estaba tratando con eso no era el hecho de que sea un isegai voy al hecho de que hay bases establecidas que por norma triunfan y que si hay tantas historias en Japón es porque por lo general gustan que no te estoy diciendo que porque tú vayas a hacer una historia basada en México o basada en Buenos Aires no voy a tener éxito pero probablemente sea mucho más complicado y te tendrás que currar mucho más la base de la historia tendrás que currarte muchos más otros aspectos para compensar la falta de atractivo de que tú cuando vas a ver un manga pues te esperas que sea de Japón y hay mucha gente que simplemente por ser de Japón pues se lo va a ver y yo la voy a mirar con mejores ojos por decirlo así Matt no es un no es un determinante pero pero si es un factor ahora tener en cuenta claro claro no 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 Matt cállate la cállate la boca Matt tú no podrías hacer nunca un manga porque literalmente si es sobre tus experiencias sería un plagio de las 100 novias así que no puedes hacer qué pedazo de gilipollas qué pedazo de gilipollas que es yo digo estaba pensando pero que o sea que me va a decir pero si creo que he dicho algo bastante perdón perdón es que si no se me iba a olvidar a ver no tiene sentido lo que dices pero claro es algo completamente diferente yo no estaba hablando del nivel de Japón yo estoy hablando de el por qué los mangas latinos la gran mayoría se notan sin esencia sin algo que los caracterice si lo que dice Throll y de que lee un manga y dice bueno puede estar bien dibujado la historia puede estar mal pero no me no acabo de ¿por qué? porque a lo mejor intentan parecerse demasiado a su autor favorito entonces no tiene nada de malo que te inspires al dibujar no tiene nada de malo que utilices el estilo manga porque quieres hacer un manga pero sé tú al 100% al escribir y si a ti te a ti te molaría más escribir de tu ciudad pero dices no es que es un manga entonces tiene que ser más parecido a Japón voy a escribir en Tokio no escribe tu ciudad o escribe una ciudad que te inventes un mundo totalmente distinto haz algo que no tenga por qué ser Japón y si quieres hacerlo en Japón adelante pero si de verdad lo quieres hacer no por intentar entrar en ese mundillo del manga y compararte con un japonés no puedes encontrar una esencia ni puede tener una esencia el manga español en su mayoría si la mayoría de esa gente solo quiere parecerse un japonés y solo van a acabar siendo copias raras es el punto al que llegaba que eso pasa pasa demasiado diría yo bastante bastante porque luego ves obras que intentan bueno que es una obra sacada de su cabeza que no se intenta parecer a nada simplemente es la obra que quería escribir en formato manga y es tan god pero luego ves esos no sé esos Japón wannabe y dices tú tío para ya ya pero eso y más que peca de novato o sea yo para mí eso lo interpreto como algo más pecar de novato pero cuando dejaste ser novato aquí cuando no hay una industria no te creas no te creas hay mucha gente que lleva muchos años dibujando a ver estoy hablando completamente de la suposición no he leído nunca nada de de ningún autor latinoamericano por cierto bueno español sí que he leído algo HK47 gracias por los 1300 pesos mexicanos no sé cuánto es eso pero creo que es bastante muchas gracias bro saludos al PNG el Darko a mi tocho favorito el sexy vulnerable espero esto ayuda a completarla para las pastillas del abuelo fuera bromas un gusto cerrar de fondo mientras trabajo grande que te llamen un curro grande un besito a HK47 gracias mi loco tengo aquí mis pastillas preparadas que me están acabando gracias por unos dos dólares bueno bueno grande grande no sé qué iba a decir tío bueno el tema es que se puede mejorar se puede mejorar y igualmente hay horas con la super ardido ¿qué pasa? claro claro si no les dan ojé nunca le irán nada de un latín no no está picado Yoru ese es el dibujante está picado Rodic Rodic escúchame pásame pásame un link 20 euros tus putos muertos en serio pásame el link que no lo tengo a mano puta zorra una puta zorra yo el otro día me leí en directo Wendigo ah bueno me leí en directo y lo critiqué duramente diciendo la mierda y basura que me parecía hijo de puta dije lo que lo que ya sabemos que pasa con Wendigo que es como un fragmento de una historia más grande es que Wendigo es un guión recortado de un guión recortado y para presentar al concurso ¿sabes? entonces está bien para ser mi primera hora estoy contento con el resultado pero no representa nada de lo que tenía pensado para Wendigo ah pero vais a cagar con Nanogem ya con Nanogem ya digo ¿cuándo sale Nanogem? al final de año ¿al final de año 100%? o bueno ahora mismo Trolli ¿sí? tengo la cantidad de páginas para sacar un tomo manga hechas ¿y la vas a presentar al Manga Plus Creators o algo más grande? la vas a presentar al Manga Plus Creators o sea literalmente un tomo el típico de 200 páginas ya hay más de 200 páginas dibujadas y terminadas de Nanogem lo que pasa es que quiero sacar el largo uno entero y va a ser probablemente entre 400 y 600 páginas o sea va a ser mucho pero quiero que salga entero y lo voy a presentar al Manga Plus Creators efectivamente todo entero ¿cómo te gusta? todo entero así que amigos si os caben varios tomos de Nanogem vaya pedazo de orto porque 600 páginas de tomo me cago en la puta Rodic ¿y si presentamos nuestro Manga a la vez? en Manga Plus Creators falta polla falta polla no sé si lo tendré preparado para ese momento pero pero ¡hey! sale con Silkson ¿qué es Silkson? estaría guapo ¿eh? no, no 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 la buféis chat no, no me muero ah, ya me morí pero si Silkson es Hollow Knight ¿qué tenía que ver? ay tío no hables no hables no estás bufando Rodic lo estás bufando no hables chat no la buféis no la buféis no mencionéis a Silkson y cuando se deje de mencionar saldrá no la buféis